Un, dos, un, dos, tres Buenas tardes, tengan todos, buenas tardes Cabrera, yo no me acuerdo esto, me va a muerdo, me va a muerdo Queda bien tu pelo así de loco, combinado con tu piel mestiza Te veo caminar y solo pienso, Dios, ¿cómo es posible tanto en una vida? Yo tus labios se me han tomado un beso, tengo tiempo preso en tu sonrisa Doy cuenta que he cumplido bien travieso, nunca mide como cuando siempre Me estoy enamorando de tus ojos verdes, de tu risa que enciende luces dentro de mi vida Estoy alucinando con todo lo lindo que Dios poderoso dibujó Estoy enamorando y por si fuera poco Me estoy comiendo loco porque yo no sé si sabe Que cada día que pasa Yo estoy enamorando Arriba, 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 que llevo el tupado Ay, ay El coro es sencillo Cha, 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 cha Música cubana que no hay más nada Vamos pa' allá Ahí na' más Dice Mami, yo no sé si sabe que me tienes loco Ahí na' más Loco Mami, yo no sé si sabe, caramba, que me tienes medio loco Que desde que tú te fuiste, me patina el coco Que lo que hay, que fue Mami, yo no sé si sabe que me tienes medio loco Ahí na' más Ahí na' más Loco 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 Mami, te estoy queriendo, caramba De una manera sincera Cantando con el trajunto Con habana de mi verana Vamos Ahí na' más Ahí na' más Vamos Ahí na' más Vaya, camina por arriba el mambo Vamos Vamos pa' allá Vamos pa' allá Rauco Jogana de mi verana Ahí na' más Camina a la vanas Ahí na' más Ahí na' más Qué es lo que hay Qué es lo que hay, señor Matines Ahí na' más Ahí na' más Vamos pa' allá Vamos pa' allá Coro sencillo Mami, yo no sé si sabe que me tienes loco Un, dos, tres Un loco Un loco Un loco sin ¿Qué es lo que dice? Un loco Un loco sin salvación Y entonces ahora Cha, 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 cha El coro es sencillo Mira, dice Sin freno Ando sin freno A Ana de Primera Con el traujo tirándole estreno ¿Qué es lo que hay? Sin freno Vamos pa' allá Ando sin freno Ana A Ana de Primera Con el traujo tirándole estreno Es lo que dice ese coro Sin freno Ana Ay, yo Sin freno Vamos pa' allá A Ana de Primera Con el traujo tirándole estreno Es lo que dice ese coro bonito Sin freno Anda sin freno Sin freno A Ana de Primera Con el traujo tirándole estreno Manolito Simones ¿Qué fue? Vamos pa' allá Con el traujo tirándole estreno Traujo Ana Con el traujo tirándole estreno El traujo tirándole estreno El traujo tirándole estreno Oye, oye como dice el coro caramba El traujo tirándole estreno A veces me pregunto si es caro rey El traujo tirándole estreno Loco Abrazo, 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 abrazo Este es uno de los temas lindos Que salió en armonía A Ana de Primera Y traujo Aplausos para el traujo caballero Aplausos, aplausos ¿Hay una tropeta por ahí? Aplausos, aplausos ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!